La travesía de Drácula desde Barna hasta Londres es uno de los pasajes más cortos pero conocidos y efectivos de la novela. Escrito a modo de una serie de entradas en la bitácora del capitán del barco que inadvertidamente transporta a Drácula, narra cómo uno a uno los miembros de la tripulación van desapareciendo mientras una presencia extraña y sobrenatural los acecha. Como este pasaje no se considera particularmente relevante para la trama, suele ser olvidado en la mayoría de las adaptaciones cinematográficas, aunque existen algunas memorables aunque cortísimas escenas que muestran cómo fue, particularmente en Nosferatu de 1922 y en Drácula de Bram Stoker de 1992. Recientemente se estrenó una película que pretendía hacer todo lo contrario, esto es ampliar la narración de la bitácora del capitán y los acontecimientos de la travesía marítima a un largometraje. La idea resultaba interesante y tenía potencial pero no quedó del todo bien ejecutada, incluso a pesar de que varias cosas jugaban a su favor. Antes de continuar si te gustan nuestros vídeos te invitamos a suscribirte a nuestro canal y darnos un like, no te quita mucho tiempo y nos motiva a seguir generando contenido. Para empezar hay que tener claridad en cuanto a que la película no es una reimaginación de Drácula ni pretende ser particularmente original, de hecho se presenta a sí misma como una adaptación de un cortísimo capítulo de Drácula, el séptimo, en el que se narra lo ocurrido en el barco Deméter. Es decir, la película está dirigida no tanto a espectadores aleatorios sino a entusiastas de Drácula y particularmente del libro. Eso es, al mismo tiempo, una cualidad y una gran desventaja, porque si bien se centra en algo que ha sido pasado por alto en las decenas de adaptaciones de Drácula, exigía tratar de manera creativa el material para que la película no resultara tediosa o falte de originalidad, y que a sabiendas de que no existe un factor sorpresa, pues se sabe en términos generales cómo va a terminar todo, e incluso la película no ahorra esfuerzos en ocultar la trama pues la primera escena es con el barco ya encallado en la costa, debería ser capaz de presentar una propuesta suficientemente sorprendente en el tratamiento de la historia. Y es acá donde la película tiene sus mayores problemas. El comienzo de la película está muy bien logrado, pues ilustra de manera bastante acertada el contexto histórico y novelístico en que tiene lugar por los hechos. Entre otras cosas, se destaca la clara referencia al papel que juegan los gitanos y los eslovacos como sirvientes de Drácula y responsable de transportarlo a él y sus 50 cajas con tierra desde su castillo en Transilvania hasta el puerto de Varna. El símbolo del dragón en las cajas, denotando que son propiedad de la casa de Drácula, pues su nombre significa, precisamente, hijo del dragón, entendido también como Diablo, de la misma manera en que se indica en la Biblia. E incluso, se hace referencia a Carlos I de Rumania, quien para 1897 era el Dómnitor o Príncipe de Rumania. Estas referencias se trasladan al barco, en la forma en que se reclutan los marineros con detalles tan simples como verificar si las manos de los interesados en forma parte de la tripulación son lisas o están curtidas y con callosidades, para verificar su experiencia, en lo ariopintos que son los marineros, uno es criminal, otro un proxioneta, otro un parian, hombres que no tienen nada mejor que hacer y que por eso terminaron trabajando en el barco. Esa ambientación es uno de los grandes logros de la película. Ya durante la travesía, cuando aparecen los primeros indicios de que hay algo en la nave, hace muy bien la película en destacar que las primeras víctimas son los animales que iba a consumir la tripulación. Aunque parezca obvio, no recordamos haber visto ninguna película en la que se hiciera referencia a esto y ni siquiera la novela hace mención a ello, lo cual le da verosimilitud a la historia en la medida en que un depredador oculto primero se alimentaría de los seres más débiles antes de buscar las presas más fuertes, es decir, los humanos. Cerdos, chivos, gallinas, todos son hallados con la garganta destrozada. Y esto no se queda ahí, sino que se muestra la inconformidad de la tripulación al entender que deberán alimentarse exclusivamente con vegetales durante las próximas semanas. La película también gana con la adición de la gitana como una fuente de suministro de sangre para el vampiro, pues resulta lógico creer que si Drácula se iba a embarcar un mes oculto en la bodega del barco, iba a tener su propia provisión de sangre a la mano para no tener que atacar a los tripulantes y levantar sospechas. Es decir, la película da a entender que de no haberse vaciado accidentalmente la caja que transportaba a la mujer y no se le hubieran llevado a los marineros, Drácula hubiera permanecido en la bodega de carga todo el tiempo y jamás hubiera tenido que buscar a los animales ni a la tripulación para alimentarse, pues se hubiera consumido la ración precisa de sangre hasta llegar a Londres. En eso, el guión llena un vacío de la novela, pues no parece razonable que Drácula hubiera corrido el riesgo de exponerse innecesariamente a que le dieran casa cuando empezaron a aparecer cadáveres. Y jugar con la idea de que Drácula no es un seductor aristócrata, sino una bestia movida por una necesidad fisiológica de alimentarse, de calmar sus ansias de sangre, resulta muy interesante, pues permite ver una faceta no muy explorada del personaje, desprovista de su lado racional y dominada por el instinto. Y eso se traduce bien en la representación de Drácula como un depredador famélico que va ganando fuerza hasta convertirse en un monstruo de formidad de poder. En este punto, vale la pena destacar el trabajo del español Javier Botet, cuyo físico le permite darles vida al decrépito vampiro como lo ha hecho con otras criaturas retorcidas y de proporciones imposibles en películas como Slenderman, Historias de Miedo para Contar en la Oscuridad o El Conjuro 2. Finalmente, también hace bien el guión en explicar que los marineros recibirían un jugoso bono si llegaban a Inglaterra antes de la fecha prevista, pues eso aclara una pregunta que más de una persona que haya leído Drácula pueda tener. ¿Cómo es posible que si en un barco empieza a morir la gente no se haga ningún intento por abortar el viaje y desviarse hasta el puerto más cercano? Es decir, la ambición haría que en una balanza, la tripulación prefiriera correr riesgos en lugar de elegir la opción más segura sino hasta que estuviera el mar adentro y fuera imposible cambiar de curso. La película incluso da una explicación adicional y es que se descarta que un brote de rabia entre los animales muertos pudiera contagiar a los humanos, por lo que tampoco es esa una razón para dirigirse a un puerto próximo. Ahora bien, no es que la película sea una fila de adaptación del capítulo séptimo de Drácula ni que observe con fidelidad todos los aspectos de la novela, pues se toma bastantes libertades creativas y se desvía del material original aunque algunas desviaciones funcionan mejor que otras. En cuanto al aspecto físico de Drácula, el representarlo de manera espectral y decadente funciona muy bien durante la primera parte, pues exuda decrepitud y debilidad, tanto que se arrastra con frecuencia como si se tratara de un drogadicto con síndrome de abstinencia. En cierta forma, recuerda al estrigo irromano, una de las tantas especies de vampiros de la tradición popular. En cambio, para el final de la película, Drácula está completamente regenerado y tiene un aspecto más cercano a un murciélago demoníaco que en la versión de Cópula. Entre las cosas que encontramos más chocantes está el tratamiento que se le dio a la gitana. Ya dijimos que haberla incluido en la historia como un suministro de sangre durante el trayecto fue una gran idea, pero que la gitana terminara siendo más aguerrida y experta en el manejo de armas que todos los tripulantes de la nave y que se convirtiera en la voz de las víctimas resultó bastante exagerado y justificado en el deseo o necesidad que existe en nuestros tiempos de presentar a las mujeres de manera tal que no queden relegadas a ser damiselas en apuros que deben ser rescatadas por hombres, sino que sean empoderadas y valientes, lo que hace que su arco termine siendo casi el de una historia de su operación personal. En sentido similar está la inclusión del protagonista negro, que es todo un ejemplo de la representación contra la adversidad. Un estudiante brillante que se graduó de medicina con honores en la Universidad de Cambridge, pero que por su color de piel no puede ejercer la profesión y tras sucesivos rechazos termina sumándose a la tripulación del Demeter, en donde también es discriminado por algunos de sus compañeros. Hay que advertir que el trasfondo del personaje no carece de fundamento, pues aunque para 1897 no había médicos negros graduados de Cambridge, para esa época sí se habían graduado los primeros abogados negros en esa universidad. Sin embargo, el discurso de inclusión social que el personaje da en alguna escena de la película resulta algo forzado y justificado únicamente en el interés que existe en la actualidad de reivindicar a la comunidad negra y atacar el racismo. El énfasis en la inclusión social queda sobreevidente cuando es el final de la película, la getana y el negro, ambos miembros de minorías históricamente maltratadas, son los únicos dos sobrevivientes del Demeter. Otros cambios de la película son desafortunados porque no se compadecen con la mitología del vampiro según la novela. Es decir, durante más de un siglo Drácula ha evolucionado y ha sido transformado como personaje, de manera que sus poderes y debilidades han cambiado con el tiempo, lo cual no es de por sí algo criticable. La cuestión es que si la premisa de la película es que se trata de un desarrollo de un capítulo intermedio de la novela Drácula, lo más lógico sería que respetara ciertos aspectos del vampiro que se muestra en la novela. Sin embargo, ese no es el caso y en nuestra opinión hace que la película sea incoherente con aspectos fundamentales de Drácula que si bien no tienen grandes repercusiones en el guión, no resultan discordantes. Por un lado están las ratas. En la novela, Drácula tiene poder sobre ciertos animales, particularmente los que se asocian con la oscuridad y la brujería, como los búhos, los murciélagos, los lobos y las ratas. Pero en la película, las ratas ni son controladas por Drácula, no buscan su compañía, sino que, por el contrario, huyen de él con temor, circunstancia que el cocinero del barco toma como indicio de que hay algo maligno a bordo, ya que las ratas se están escondiendo de eso. Por otra parte, Drácula tiene la habilidad de transformarse en una especie de murciélago, lo cual es uno de sus poderes en la novela y puede volar. El problema no es que vuele, sino que lo haga no sobre la cubierta del barco, sino sobre el agua, por ejemplo, mientras da varias vueltas alrededor del barco, mientras la tripulación trata de ubicarlo, o cuando va tras un marinero que huye en un bote salvavijas. Y esto es un problema porque los vampiros en general, y Drácula en particular, no pueden cruzar, ni menos volar, sobre agua corriente, como lagos, ríos y por supuesto, el mar. Otra diferencia con la novela es que las personas que son mordidas por Drácula no se convierten necesariamente en vampiros, sino que solo lo hacen los que mueren como consecuencia de la pérdida de sangre que les causa la mordida, o los que hubieren sido transformados en el rito del que beben sangre del vampiro. Por eso es razonable que Toby hubiera fallecido y se hubiera transformada, pero no que Ulgaren, que nunca murió, se transformara, ni que Anna, que hasta se encontraba en mejores condiciones físicas, muriera al final. Por la misma razón, tampoco tiene sentido que los marineros que sí murieron desangrados por Drácula nunca se levantaran de nuevo como vampiros, cuando esos eran los que, en regla, tenían que haberlo hecho. Lo que tampoco encaja con la novela es que se le da un manejo bastante extraño a lo que tiene que ver con la forma de matar a Drácula. En primer lugar, según lo relata Anna, los gitanos no saben cómo matar a Drácula, lo cual no tiene mucho sentido, pues por el contrario, los gitanos y los eslovacos tienen una amplísima tradición folclórica que les enseña sobre las contras para combatir a los vampiros, como el uso de la cruz, del ajo y de estacas. En segundo lugar, en la película, por casualidad, la tripulación descubre que el sol es letal para los vampiros, como le ocurre a Nosferatu, al Drácula de la Hammer y a muchos más. A pesar de que para Stoker, la luz del sol únicamente debilitaba al conde y no le permitía usar sus poderes a plenitud, pero ni lo enfermaba ni lo mataba. Y no faltan algunas situaciones que evocan otras películas. Por un lado, existe cierto parecido entre lo que ocurre con el pequeño Toby, pues su afligido abuelo intenta evitar que echen al lago su cadáver y quieren mantenerlo con él incluso después de que se transforme en un vampiro. Y lo que ocurre en El amanecer de los muertos, el remake de Zack Snyder de 2004, en la que una mujer embarazada da a luz un bebé tras ser infectada por el virus zombie y el recién nacido es una criatura grotesca que los demás deben matar a pesar de que su padre, que solo ve lo que quiere ver, se empeña en mantenerla con vida. Por el otro, las comparaciones con Alien son bastante evidentes, pues se trata de una tripulación confinada en una nave que no tiene posibilidades de huir y que es acechada por una criatura aterradora que no entienden ni saben cómo combatir. Incluso algo que resulta bastante curioso es que la evocación a la franquicia de los xenomorfos no se limita a la película original sino a la tercera entrega. La versión que se estrenó en cines al menos, ya que la reproducción y el rodaje de esa película fue una verdadera odisea de la cual hay hasta documentales, en la que el perro negro de la penitenciaría muere en soledad cuando el chestburster se abre paso a través de su pecho tal y como Hawk muere en la bodega a manos del vampiro y únicamente la encuentran horas más tarde destrozada. Lo peor que tiene la película es el tercer acto en general y el desenlace en particular por muchas razones. En cuanto al rumbo que toma la historia, opta por la vía fácil del típico enfrentamiento en que las víctimas finalmente se arman de valor para confrontar al victimario. Por alguna razón, la película de 2023 prescinde casi por completo de los poderes de Drácula para controlar el clima, como convertirse en niebla o manipular las tormentas y lo reserva a medias solo para esta escena cuando habría sido interesante utilizarla con más potencia o como elemento recurrente para haceros más opresivos a la atmósfera. Algunas imágenes icónicas de la novela, aunque se incorporan, quedan descontextualizadas y carentes de sentido, en particular la del capitán atado al timón, que en el libro es algo que este hace voluntariamente para llevar a puerto al navío y resistir hasta lo que más pueda sin perder control de la nave, mientras que en la película queda como si fuera Drácula y que lo hubiera atado por diversión, pues lo último que los protagonistas querrían era llevarlo a la nave a esta tierra firme, sino hundirla ahí mismo en la mitad del mar, de modo que no se justificaba haberla atado al timón. Incluso, cuando encuentran al capitán amarrado al timón, lo desatan y dejan morir en la cubierta, haciendo que la secuencia carezca de sentido. Más adelante, Drácula se libera y todo apunta a que voló varias millas sobre del mar hasta llegar a la costa, desapareciéndola conocida escena en la que una vez el barco encalla en la costa, Drácula, convertido en lobo, salta desde el barco y se pierde en dirección al cementerio. Y el final, en el que el doctor supera todo tipo de adversidad y llega hasta tierra firme, es de lo más decepcionante. El doctor ya lleva varias semanas o meses viviendo en Londres, pero no se sabe de dónde saca su sustento, porque lo más seguro es que siga sin conseguir empleo debido a su raza. No convence que haya decidido convertirse en un cazador de vampiros, pues si la única manera que conoce para matarlos es el sol, siguiéndolo en los oscuros callejones de la ciudad de noche, lo único que va a lograr es la muerte segura. Tampoco convence que Drácula, vista de levita, bastón y sombrero de copa, pero conserve su fisonomía de Strigoi en lugar de adoptar la humaga. Y lo que menos cuadra es que no se entiende cómo se supone que esos hechos serían compatibles con la novela si se suponía que después de que el Demeter encallara en la costa, debía empatar con el capítulo 8 de Drácula que continúa la historia como la conocemos. Tal vez la película debió atreverse a hacer algo diferente en el tercer acto, seguramente no tan osado como la miniserie Drácula de 2020 que convirtió al Demeter en un barco de pasajeros, le dio a Drácula su propio camarote y lo puso a dormir más de un ciclo en las profundidades del océano, miniserie bastante interesante de ver que se toma enormes libertades respecto a la novela, pero sí pudo haber explotado la claustrofobia y la locura como elementos determinantes en la parte final, incluso permitiéndose algún giro argumental que a la postre hubiera salido mejor que el producto final. Paradójicamente, el último viaje del Demeter le hizo honor a su nombre y la película terminó naufragando a medio camino. Esta, sin embargo, no será la última oportunidad en que veamos al celer de vampiro, ya que existen varios proyectos en curso y, con suerte, alguno de ellos termine reivindicando la imagen del icónico vampiro transilván. Eso ha sido todo por ahora, hasta un próximo episodio de la Gruta del Cronista. Recuerden suscribirse a nuestro canal y visitarnos en lagrutadelcronista.com